Hola amigos como estan hoy vamos a preparar alfajores con crema pastelera vamos los ingredientes te dejo aquí abajo aquí ponemos polvo para hornear azúcar ahora mezclamos ahora vamos a poner un huevito mantequilla y mezclamos de esta manera estoy mezclando hay que tratar que la mantequilla desaparezca y le vamos a poner la leche lo necesario si falta aumentamos nomas ahora vamos a amasar muy bien también puedes poner un poquito de esencia de vainilla miren amigos la masa ya esta lista y vamos a dejar reposar unos 10 minutos vamos a preparar la crema pastelera vamos a poner la maicena en la leche fria y también vamos a poner las yemas del huevo y mezclamos muy bien aquí tengo la leche con canela y clavo de olor vamos a dejar hervir listo vamos a poner el azúcar ponemos la mantequilla ahora removemos echamos la esencia de vainilla ponemos el colorante amarillo lo necesario y ahora hay que remover muy bien con ganas jajaja a ver quienes recuerdan estos alfajores se vende en los colegios es muy rico por eso yo estoy preparando y ustedes también viendo el vídeo de julia cani pueden prepararlo vamos a esperar a que se espese pero hay que mover constantemente miren pero falta un poquito hay que remover con muchas ganas así nos va a salir bien rico pero hay que seguir batiendo si quieren ustedes pueden aumentar un poquito más de colorante color naranja y esto vamos a meter al refrigerador para eso estoy vaciando de la olla y aquí tenemos la masa vamos a vaciar aquí y ahora vamos a uslear miren amigos hemos jalado de esta manera ahora voy a recortar con este vasito ahora vamos a retirar lo que sobra y ahora esto vamos a poner a nuestra bandeja ya está listo ahora lo vamos a meter al horno en 180 grados aquí tengo la crema pastelera vamos a batir muy bien miren amigos así nos ha quedado y ahora vamos a buscar sus parejitas porque tiene que ser del mismo tamaño así y esto va a dar con esto con esto y ahora voy a rellenar voy a poner la crema pastelera en una manga y ahora vamos a rellenar y ahora vamos a rellenar del medio vamos a comenzar vamos a hacer así como redondito y ahora voy a pasar con este cuchillito dar la vueltita listo voy a seguir haciendo hasta terminar miren amigos por último vamos a poner azúcar en polvo amigos y así nos ha salido los alfajores con crema pastelera y yo voy a probar se ve bien delicioso nos vemos eso es todo chao chao